Mi gente, banda, bienvenidos nuevamente al canal, ya saben que mi nombre es Edgar y este es su canal Coded Build. ¿Conoces a este pequeño de aquí? ¿Habías escuchado el nombre de este producto como tal, el AirTag? Este mismo se presentó hace ya unos meses, de hecho hice un video al respecto sobre la presentación de este y otros productos de la marca Apple del pasado abril de este año 2021, lo voy a dejar aquí arribita en la sección de los videos anteriores y bueno, este año 2021 igual ya está nada de terminar, entonces decidí hacer este pequeño videito sobre por qué sí o por qué no comprar este pequeño dispositivo. Lo pongo junto a un AirPod Pro para que veas la dimensión de tamaños de este dispositivo, ¿no? Es muy pequeño, es muy práctico, pero bueno, ahorita platicamos un poquito sobre eso, veamos de qué trata. Bueno, realmente este video no es para entrar mucho en detalle sobre cómo funciona el dispositivo, más que nada analizarlo a grandes rasgos y si realmente vale la pena o no adquirir uno de estos pequeños. Hay bastantes cosas para los que son realmente útiles, otras no tanto y te lo quiero compartir derivado de los meses en los que lo he estado utilizando, pero también desmentir algunas cosas que han circulado en internet al respecto, como por ejemplo el tracking de, ya sé, va a sonar feo, pero que una persona haga tracking a otra, eso realmente es muy complicado que suceda, pero bueno, ahorita vemos un poquito sobre eso. Este producto se lanzó con el fin de poder rastrear objetos, tus pertenencias que según a tu consideración sean muy propensas a perderse, llámese una mochila, tus llaves, tu bici, vaya, se lo puedes poner hasta decoyar a tu perro, ¿no? Este dispositivo aprovecha y como cualquier producto Apple, la tecnología inalámbrica de la misma marca, tal es el caso de la red interna de dispositivos inalámbricos que gestiona también a iCloud y los módulos de Bluetooth o bien que este se llama AirPlay en los dispositivos Apple y sobre todo la banda ultra ancha que es de la que Apple tanto presume ya también en sus últimas conferencias. Obviamente funciona solo con dispositivos Apple y con la aplicación llamada Encontrar en Español o Find My si tienes tu dispositivo en inglés. Esa aplicación que te menciono es esta misma de aquí, con esta misma es con la que vas a gestionar el dispositivo AirTag. No lo voy a mostrar ahorita, lo voy a mostrar ahorita con detalle con mi iPhone, pero igual este es el icono de la aplicación con la que se utiliza este dispositivo, el AirTag. Veamos, es más, te lo voy a mostrar, pero para eso necesito cambiar tantito de cámara, entonces déjame cambiarla tantito, puede que se vea un poquito con menos definición, pero vale la pena. Listo, ya cambié de cámara, entonces vamos a ver cómo es que funciona este dispositivo AirTag como tal. Lo puedes ver aquí mismo como te mencionaba en la app de Encontrar, pero el chiste es que aquí tú puedes ver tu dispositivo, tanto tus otros dispositivos como un iPhone, un iPad, una Mac o los AirPods, pero este marca más como artículo y le puedes poner tu nombre. En este caso yo le puse llaves de Edgar, pero le puedes poner como tú quieras básicamente a este dispositivo. Ahora déjame poner al teléfono así para que veas cómo funciona y por si tengo que tapar alguna información extra y igual quiero que veas qué pasa cuando yo abro este mismo dispositivo, el AirTag, simplemente para que veas cómo se desvincula al momento de abrirlo y en este caso puedo yo sacar la batería y también mostrarte un poco sobre lo que tiene adentro. Esta batería la voy a mencionar al final también con pros y contras, pero el chiste es que esta batería es de esas que se consiguen bastante sencillo, es como las que se utilizan para relojes y pues nada, la puedes utilizar para este dispositivo AirTag. Toda la magia del mismo está dentro del plástico, de este pedacito de plástico blanco y es con el que puedes utilizar este mismo. Para eso está la batería y con este pequeño botoncito de adentro es con el que va a empezar a conectarse. De hecho, si yo lo presiono, hace un ruido. Es como el ruidito que hace como cuando recién lo abres, ese ruidito lo puedes ver en el TikTok que te acabo de mostrar o si no, ahí en mi perfil está también el video al respecto, pero bueno, el chiste es que hace un ruidito al momento de conectar la batería con ese botoncito que tiene en la parte de abajo. Voy nuevamente, no sé si se alcanza a percibir, tal vez si me acerco un poco más. Ahí está, ese es el ruidito que hace cuando le repones la batería. Más adelante voy a mostrar como un contra que este mismo dispositivo podría desvincularse y es que me ha pasado dos que tres veces que al quitar la batería, este mismo se desvincula. Ahorita al parecer no se ha desvinculado, creo que todo bien a pesar de que le quité la batería, pero hay veces que se desvincula como si fuera un dispositivo nuevo. Eso llamó mucho mi atención porque según había entendido yo, cuando vinculas el AirTag con tu dispositivo Apple, ya sea iPhone o con el que sea, a lo mejor un iPad, este mismo se vincula con tu Apple ID y según yo entendí, también no había manera de que se desvinculara por si te lo llegaban a robar o por si se te llegaba a perder. Me llamó mucho la atención que una vez que le saqué la batería, este mismo sí se desvinculó y volvió a empezar todo el proceso de cuando recién adquieres el AirTag, de que lo acercas y se vincula y todo eso. Entonces la verdad es que ahí eso me sacó un poco de onda, pero no sé en qué casos pase realmente. Vamos a ponerle otra vez la cubierta para ver qué es lo que pasa. Ah, la cubierta en realidad es también puro aluminio o plástico y esta es con la que se protege la misma batería. Y esto es el AirTag por dentro, básicamente. Entonces regresándolo a su lugar, hace el ruidito, de hecho no sé si lo lograste percibir. Ah, mira, ahí está. De hecho, sí, ahí está. Es como si vincularas nuevamente al AirTag. Es como si lo vincularas nuevamente y te digo, esto se me hace un poco extraño porque se supone que este mismo dispositivo no debería de desvincularse, debería de quedarse ligado a tu Apple ID, pero a lo mejor eso dependía de si le sacaban o no la batería y por determinado tiempo a este mismo dispositivo. Aprovechando que salió esto, pues vamos a darle en conectar para que veas la configuración. Como te decía, le puedes poner el nombre que tú quieras al dispositivo. Puede ser audífonos, bicicleta, billetera, lo que sea. Le voy a volver a poner llaves, pero le puedes poner lo que tú quieras para este dispositivo. Le voy a poner llaves y le vamos a dar en continuar. Como te mencionaba, justo aquí está. Se registra el AirTag a tu Apple ID. A lo mejor también Apple se refería a que esto es simplemente al conectarlo nuevamente y pues ya yo creo que si te lo roban y si le quitan la batería, pues creo que ya valió. Pero bueno, el chiste es que esto se vincula con tu Apple ID, como puedes ver, y pues con tu información. Esta igual no la estoy mostrando, pero bueno, aquí va a aparecer tu información y básicamente tus datos del Apple ID. Entonces le damos en continuar. Estas mismas se empiezan a configurar y se quedan como llaves de Edgar o en el caso de tu nombre. Y este mismo se vincula con tu teléfono. Ahora mismo, como puedes ver, esta parte la estoy tapando un poco porque pues es mi localización, pero el chiste es que te empieza a explicar qué es lo que pasa con el rastreo preciso, él reproduce un sonido y la notificación de olvido, que es un poco sobre las funcionalidades de este dispositivo, el AirTag como tal. Te puede dar la opción de ver en la app encontrar o simplemente darle en listo, le vamos a dar en ver en la app encontrar. Y al mismo tiempo, de este lado, igual lo voy a tapar un poco, pero de este lado pues va a aparecerte como tal, el hub de como tal, todo lo que puedes hacer con este dispositivo. Tiene para reproducir sonido, para buscarlo, para las notificaciones de cuando se te haya olvidado o también de cuando esté el modo perdido. Este mismo lo puedes activar por si se te pierde el dispositivo. Como tal, estos de aquí abajo pues son en casos de que pierdes el dispositivo, te lo roban o algo parecido, lo puedes renombrar también aquí abajo o eliminarlo. En la parte de acá arriba puedes reproducir un sonido o buscarlo. En este caso te voy a mostrar un poco sobre el sonido, simplemente déjame mostrarte qué pasa cuando le picas en reproducir sonido. Ese mismo ruido puedes ponerlo para los demás dispositivos, pero en especial este está increíble. Eso es algo, este es un win por completo para este dispositivo porque siendo tan pequeño emite un sonido bastante fuerte. Yo creo que se nota al momento de ponerlo, esto es bastante bueno porque si no lo encuentras, obviamente también lo puedes reproducir para poder buscarlo. La parte interesante es la de aprovechar la banda ultra ancha de estos dispositivos como el iPhone 12 Pro Max o el iPhone 12 o también la gama de los iPhone 11 que ya traen la banda ultra ancha. ¿Por qué? En otros dispositivos más abajo del iPhone 10 para abajo, al tú presionar en buscar, te va a mandar únicamente el radio en el que se encuentra este AirTag. Pero en dispositivos como este, al darle en buscar, lo que va a hacer es que lo va a buscar de una manera mucho más precisa. De hecho, voy a levantar un poco esto para que se vea y empieza a buscar el dispositivo. De hecho, lo busca así de esta parte, pero voy a alzar un poco la cámara para que veas a qué me refiero. O más bien voy a mover el AirTag un poco de lugar. Ahorita, como puedes ver, ya lo moví de lugar y te marca exactamente a qué distancia está este dispositivo. Y si yo lo sigo moviendo de lugar el mismo dispositivo, el teléfono, como tal, el iPhone va a tratar de darte la ubicación precisa del mismo. Mientras más cerca estés del dispositivo, más verde se va poniendo la pantalla. Y de hecho, cuando ya está cerca es cuando te dice que está ahí. Y mientras más lo aleje, se va poniendo más oscura. Como lo puedes ver en pantalla. Como tal, habrá veces que pase esto. ¿Esto por qué? Porque el AirTag, de hecho, se ubica mediante señales que emite este mismo teléfono. En este caso cerca no hay ninguno otro que pudiera emitir señales. Y ahí está. Cuando empiece a localizarlo, puedes utilizar justamente la orientación del teléfono y ayuda de la banda ultra ancha para poder localizar al mismo. Como podías ver ahorita. De repente falla porque, como te menciono, este teléfono es el único que le está pudiendo brindar la información de dónde está este dispositivo. De hecho, tengo que acercar un poco para que lo vuelva a encontrar. Ahorita lo volvió a perder. Pero, como tal, esto es lo que te menciono que es lo novedoso de estos dispositivos. Tanto del AirTag como de los últimos dispositivos iPhone que aprovechan la banda ultra ancha de estos dispositivos. Y aquí lo podemos ver, de hecho. Y de hecho, cuando lo empiezo a encontrar también empieza a emitir gestos de vibración. No sé si lo pueda... No lo puedo representar tanto en el video, pero cuando se pone verde la pantalla empieza a vibrar el teléfono. Y cuando te empiezas a acercar también empieza a vibrar mucho más. Y esa, como tal, es la parte de la localización del dispositivo y, más que nada, lo novedoso de este AirTag. Como tal, como puedes ver, lo alejo, lo acerco y aquí mismo te dice aquí está, ¿no? Y esto es lo cool porque tú te puedes ir acercando al dispositivo y lo puedes ir encontrando. La verdad es que sí está bastante... bastante novedoso. Como tal, esto es exactamente lo mismo que hace el Galaxy Smart Tag de Samsung, pero, bueno, aquí con iPhone pues esto es lo que sucede cuando quieres localizar el AirTag. Déjame cambiar de cámara nuevamente a la de este dispositivo para seguir con lo demás de el video. Bueno, y antes de pasar al por qué sí o por qué no comprarlo, como dato random de este dispositivo de localización, para presentarse tardó muchísimo en salir, tanto que Samsung, de hecho, les ganó en la presentación de la idea ellos con el Galaxy Smart Tag y que básicamente el concepto es exactamente el mismo. También hice un video al respecto y esto ya tiene más de un año, de hecho. Y, bueno, en lo que Apple pudo defenderse un poco aquí fue en el hecho de que querían que la seguridad del mismo dispositivo fuera lo más cercano a lo perfecto para así poder proteger cómo se deben nuestros datos. Pasemos a lo interesante ya habiendo hablado de cómo funciona y ahora sí que para qué es este AirTag de Apple, ¿no? Ya hablamos un poquito sobre eso. Recuerda que esto es en base a mi experiencia con él y las situaciones pueden variar para cada quien. ¿Por qué sí comprarlo? Desglosándolo, más que nada, el por qué alguien podría comprarlo. Primero que nada, es un dispositivo sumamente práctico. Es muy práctico, ¿no? No es tan caro si compras solamente uno. De hecho, hay dos presentaciones que es el de solamente uno y también el de cuatro dispositivos de estos mismos. Este solito viene en esta presentación, en esta pequeña cajita que es solamente uno. El unboxing de esto está en mi perfil de TikTok que se te lo dejo también aquí arribita y en la descripción. Y también puedes comprar de a cuatro. Este mismo tiene un precio de 700 pesos mexicanos, si mal no recuerdo. Y el de cuatro tiene un precio de 2,500, 2,400. Lo dejo aquí en el texto. La verdad es que no recuerdo en este momento, pero igual lo voy a dejar el dato aquí bien puesto. Y pues nada. Te digo, no es tan caro si compras únicamente uno. Si compras los cuatro, pues en realidad es como si te costaran menos si te compraras cuatro por unidad. Es decir, que fueran cuatro separados. Pero bueno, de por sí, de todos modos, siento que sí para ser un dispositivo de bolsillo. Está un poquito caro. Se lleva muy bien con toda la familia de dispositivos móviles de Apple. También con la Mac, pero ahí con la Mac solamente vas a ver el radio de localización. Es decir, un radio en el que va a estar localizado este dispositivo. No va a ser tan precisa la localización como si lo utilizaras con el iPhone. Y de hecho, a eso voy. Si tu iPhone es reciente, va a aprovechar la novedad de la banda ultra ancha del teléfono y puedes localizar alertas de manera mucho más precisa. Luego, como no es tan conocido, lo puedes esconder en partes como de tu carro o de tu bici o parecido, tal cual como un localizador, pero bien escondidito en el lugar en donde quieras que esté este dispositivo. Además, la batería que contiene en el interior le dura, por lo que ha dicho Apple, y por lo que yo he visto también muchísimo. No sé cuánto le vaya a durar, pero desde que lo conseguí, que ya tiene bastantes meses, yo creo que ya más o menos medio año, un poco más de medio año, no recuerdo, pero desde entonces y de que ha estado funcional, la verdad es que no se le ha bajado la batería, sigue al 100%. Entonces, sí le dura muchísimo. Luego, también es resistente porque es meramente plástico. El material de este dispositivo es meramente plástico, entonces, es muy resistente. La verdad es que no tiene falla ahí también. De llegarse a acabar la batería, esta misma es muy fácil de conseguir. es de esas baterías que se utiliza también para relojes o cosas parecidas y estas se encuentran en tiendas bastante comunes. No es tan complicado conseguirlas. Son personalizables si los compras en línea. De hecho, no sé si habías visto ya esto, pero el mío lo pedí con este emoji plasmado en la parte trasera y esto es en el sitio de Apple, en la página de Apple en la que compras los dispositivos. Esto es como cualquier grabado que le puedes poner a tus dispositivos, como también al iPad o puedes grabar. Este también tiene esa opción y es completamente gratuita. Y por último, de las ventajas y de por qué sí comprarlo, si lo compras en línea, a veces, solamente a veces lo he visto en descuento tanto en la tienda de Apple como en Amazon. Más que nada en Amazon llega a bajar a lo mejor entre 100, 150 pesos. No es tanta la diferencia, pero bueno, ya de por sí que ahorra un poquito pues es bastante bueno. Vamos al por qué no comprar a este dispositivo. o simplemente que no valga la pena conseguirlo, ¿no? El precio de uno solo no se me hace tan elevado, pero cómpralo si de verdad, de verdad lo vas a utilizar. Yo sinceramente casi no lo uso más que para lo que te comentaba de la bici y lo escondo en un hoyito, pero realmente así que digas lo utilizo para las llaves o a lo mejor para cosas parecidas. Vaya, ni siquiera tengo la correita o de las correitas que anuncian por ejemplo en Apple o algo así. Que eso me lleva al siguiente punto. Accesorios sumamente caros, salvo que los consigas en Amazon. Los originales, los que te ven de Apple están en mil pesos, son más caros que esta cosa. Eso sí, la verdad se me hace ridículo y en Amazon sí hay unos que los puedes conseguir hasta entre 200, 300 pesos, pero no sé. De por sí este gasto se me hace un poco ridículo, aparte ponerle también una correita o un collarcito para poder ponerlo en tus llaves o algo así, no sé, se me hace mucho. Yo recomiendo no usarlo para la cartera. Esto porque al usarlo en una cartera como tal, esta de por sí está vacía, quiero que veas primero que está vacía y veas cómo se marca. No me quiero imaginar cómo pasaría si tuviera cosas de adentro. No se ve mucho, pero en realidad sí se siente ahí bastante bastante pegado, no sé cómo decirlo, bastante incómodo. Realmente aquí no se ve mucho porque lo tengo en la mano, pero si métete esto a la bolsa y la verdad es que hasta puede llegar a lastimar o no lo sé, a ver si no también se truena o algo por los movimientos que luego hacemos o porque luego la cartera va bastante aplastada. Entonces yo simplemente eso no lo recomiendo meterlo en la cartera. Hay mucha gente que he visto que hace este tipo de cosas, pero yo no lo recomiendo la verdad. Lo siguiente de lo que te quiero platicar como desventaja o bueno, no tanto de desventaja o de no comprarlo, más bien si lo vas a hacer, si lo vas a comprar, usarlo con responsabilidad y no para estar espiando a alguien o algo parecido. Como tal, Apple ha mencionado que derivado de este dispositivo se supone que no como tal está hecho para que espies a otra persona porque la otra persona bien puede también detectar que tiene a un AirTag cerca de esta persona. ¿Por qué? Porque estos dispositivos al alejarse del teléfono del que están vinculados se supone que pueden emitir ruidos o pueden emitir cosas parecidas por si están perdidos. Pero por ejemplo yo hice o yo he hecho la prueba con este dispositivo en el caso en el que se lo he dado a otra persona para que se lo lleve en su carro, que lo pasé y que todo. Yo he podido estar viendo a esa persona que es una persona conocida, no es alguien a quien yo quiera rastrear, simplemente le dije que se llevara el AirTag y para ver que estuviera trackeando el movimiento en tiempo real y en efecto si lo está trackeando entonces no sé en qué tipo de mundo utópico que Apple que vivimos, la verdad es que sí, a lo mejor hay dispositivos que van a detectar a este AirTag al momento de estar cerca de otro dispositivo, no necesariamente iPhone, también los Android cuando tienen banda ultra ancha los puedes acercar y también los detecta, pero en realidad una persona normal no trabaja o no está en un día normal así, no está pensando en oh encontré un AirTag y ahora voy a acercar mi teléfono y voy a ver de quién es, realmente no, es un arma de doble filo tener uno de estos dispositivos, no lo hagas, no rastres a nadie si te lo vas a conseguir, no es para lo que está hecho este dispositivo y aparte te puede meter en problemas. Si eres alguien que se fija mucho en la estética, la parte de encima te va a volar la cabeza porque se raya muy fácilmente, yo creo que aquí se puede ver este dispositivo se raya nada más con verlo, entonces pues no sé si es tanto una negativa pero bueno, el chiste es que no es para tenerlo estético este dispositivo, se raya bastante sencillo tanto la manzana que tiene en medio como la alrededor porque pues es como de ese acabado espejo como el que utilizaba antes el iPod, el iPod clásico y que pues con verlo se raya así como es muy práctico puede también perderse muy fácil y que te lo roben simplemente y si sacas la batería se desconfigura y se desenlaza pero tus datos no se ven vulnerados por supuesto que no o al menos no que yo lo haya visto este se desvincula y funciona como si fuera un artista completamente nuevo depende el caso también de cuánto creo que es cuánto tiempo le quitan la batería o parecido pero bueno el chiste es que tus datos no se ven vulnerados pero bien esta cosita se puede perder muy fácilmente y pues ya básicamente y simplemente no es la gran cosa es un accesorio más de bolsillo pero justo para hacer un accesorio de bolsillo ahí si puedo decir que está espantosamente caro y en precios con el Smartac pues también ahí se va el de Samsung si es más barato pero realmente no mucho varía entre unos 100 o 200 pesos menos si está en promoción pero igual sigues gastando más de 500 pesos mexicanos en estos dispositivos nuevos que son de localización entonces la verdad es que sinceramente yo no le veo mucho caso a comprar muchos si acaso únicamente uno y es usarlo como te mencionaba al principio para el carro para la bici o algo parecido y así solito no le compres correos porque la verdad están bastante caras es una exageración pero bueno mi gente eso ha sido todo por este video espero te haya servido un poco por si estabas en búsqueda o por si tenías curiosidad acerca de este dispositivo que es el AirTag de Apple este dispositivo como te mencionaba se presentó hace unos meses curiosamente también bueno no curiosamente creo que tiene su por qué ha ido desapareciendo un poco la emoción de cuando se presentó porque recuerdo mucho que al principio había bastante emoción y bastante euforia porque Apple iba a sacar ya por fin su dispositivo de localización pero en realidad han pasado los meses y ya como que se ha ido olvidando entonces mientras pues para no dejarlo morir tan bruscamente decidí hacer este video para mostrarte un poquito sobre este dispositivo pero como tal como puedes ver no es la gran cosa realmente si eres muy fan muy fanboy de Apple pues si vas a decir wow está increíble pero pues nada como a lo mejor simplemente la misma localización de tu teléfono que ya la tiene pero el chiste era mostrarte un poquito sobre el AirTag y qué es lo que hace qué es lo que contiene también y pues nada mostrarlo un poquito porque es un accesorio bastante curioso si te gustó este video no olvides darle like y también suscribirte al canal aquí abajito para que sigamos viendo un poquito más sobre productos de este estilo a lo mejor podemos ver otros más más adelante ya sea a lo mejor baterías recargables o cosas parecidas no lo sé también Apple maneja un poco de esos dispositivos pero igual ya iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo que otros videos podemos ver de este estilo y pues nada sin más suscríbete dale like deja tu comentario aquí abajito y nos vemos hasta el siguiente video mi gente nos vemos cuídense mucho chau 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 ¡Gracias!